Llevamos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con el equipo asesor del presidente, con la vicepresidenta Kamala Harris, con el señor Kerry. Muy buena relación con el embajador Ken Salazar. Y lo que dijo es cierto, no se pueden tener las mismas leyes todo el tiempo. Hay que reformar, hay que actualizar las leyes, hay que ponerlas en correspondencia con la nueva realidad. Esto es elemental, eso fue lo que dijo. Lorena Mola no declaró algo o escribió algo sobre esto, sí. Porque yo creo que ya es hasta articulista en el WFM tampoco. Sí, fíjense, no, ya vamos avanzando mucho. Es más, de que es una crisis mundial ya de los medios, es una decadencia. Falta imaginación, falta talento, falta profesionalismo y sobre todo, falta ética. El periodismo es un imperativo ético, como la política, como la buena política. Entonces, va a ser muy buena la reunión con el señor Kerry. Vamos a platicar con el señor Kerry, es muy respetuoso. Y sí, vamos a buscar formas de trabajar de manera coordinada. A nosotros nos importa mucho utilizar el agua, utilizar el sol, el viento y hay facilidades para la inversión. Lo único es que queremos al mismo tiempo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad porque es la que despacha la energía a los consumidores domésticos. Y la Comisión Federal de Electricidad es la que garantiza que no aumenten los precios de manera excesiva, que no nos pase lo que sucede en España o en otras partes en donde las privadas se sirven con la cuchara grande. Y lo que les importa nada más es el negocio, la ganancia, el lucro. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública. Si no tenemos la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces no todos podrían pagar la luz. Entonces, si dejamos el mercado a los particulares va a haber problema.